Me veo a mí, imágenes que nos han borrado, de un pasado feliz, de los sueños que nunca Llegará, como un destino en una pared, con el tiempo amará, y hay amigos, a otro lado, y hay amigos, a otro lado del silencio, 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 y hay amigos, a otro lado del silencio, a otro lado del silencio, a otro lado del silencio, y hay amigos, a otro lado del silencio, aquí hayamos unos datos que no volverán a encontrar Tu querer, en mi lado yo te dudaré, hay tantas cosas que te quiero decir. Tu querer, en mi lado yo te dudaré, hay tantas cosas que te quiero decir. Tu querer, en mi lado yo te dudaré, hay tantas cosas que te quiero decir. ¡Dime por qué! Un, dos, tres, más, 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 más. Un, dos, tres, más, más. Un, dos, tres, más, más, más. Un, dos, tres, más, más, más. Un, dos, tres, más, más. Un, dos, tres, más. Un, dos, tres, más. Un, dos, tres, más. ¡A la rima para el español! ¡A la rima en España! ¿Queréis más? ¡Los fuertes! ¡Los fuertes! ¡Los fuertes!